Con Hacema de todo, sin Hacema no hay nada. ¿Quieres conocer a las personas? ¿Al chico que piensa salir con él? ¿Al amigo nuevo? ¿Cómo conoces a todas las personas? Dice el autor algo precioso. Quiso, primero que nada, en el dinero. Fíjate cómo trata al mesero y cómo trata al dueño del restaurante. Hay personas que cuando son pobres los humillan y los maltratan y al rico le hacen la barba, lo tratan especial. En el dinero, pídele dinero prestado. Vamos a ver su trato, su amabilidad. Y también si hay personas que se les pide un peso de etcétera, calidad para los pobres, se ponen pálidos. Cuidado con los avaros. Los avaros son una pesadilla. Primer sistema, lo conoces en el bolsillo. Segundo, caso, en el enojo. Hay personas que cuando tienen presión, sacan su verdadero yo. Llévatelo a una cancha de squash. Hay personas cuando pierden los puntos, avientan las raquetas y al final de cuentas, yo tengo a mi yerno que lo conocí en la cancha de squash y cuando perdía los puntos se reía. Dije, este muchacho es fantástico. Número dos, en el enojo. Llegó de repente un hombre muy enojón con un ancianito y dijo, ¿cómo llegó usted a la vejez? Le dice, es que yo nunca me enojo. ¡No le creo! Tiene razón, no sirve enojarse. Tres, cosó en la copa. Cuando quieres coser a una persona, llévatelo a tomar unas copitas y que hable, déjalo hablar. Como dice la Torah, cuando entra el alcohol, te vas a dar cuenta cuando lo dejes de hablar, su verdadero yo. Déjalo que tome, déjalo que hable. Hay gente que te das cuenta y cuando toma es mala copa, saca malas palabras, insulta, saca sus adentros malvados y hay gente que cuando toma son preciosos, son agradables, bendicen y sacan su verdadero yo. Hermanos míos, con estos tres puntos vas a conocer a las personas en su bolsillo, si son sport, si son large con el dinero, en el enojo, cuando alguien no se enoja, Hashem lo ama y la gente lo ama y también con qué, con la copa, si es buena copa, si es mala copa. Te quiero mucho, te admiro mucho, te respeto mucho.